Como todas las conferencias del Gabinete de Seguridad, cuando tengo oportunidad de estar en la ciudad de Oaxaca de Juárez y acudo a las conferencias para enterarnos e interar a nuestro público de qué está pasando, cómo van, siempre es importante escuchar al secretario de Seguridad Pública, allí al amigo Iván, en la cual siempre da los pormenores de las detenciones, de las acciones, en fin. Y sigo escuchando que, pues bueno, sigue habiendo detenciones que podríamos llamar menores, ¿no? Podríamos llamar menores en las cuales, pues bueno, hay cuestiones de detenciones interesantes, como en un momento más lo van a escuchar, en una detención que hicieron por Tuxtepec, en donde incluso eran gente perteneciente al cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, su servidor publicó un video en octubre del 2022, cuando 10 camionetas en la madrugada de un fin de semana, 10 camionetas con gente del cártel Jalisco Nueva Generación, incluyendo los logotipos, bueno, las letras del cártel Jalisco Nueva Generación, entraron a Loma Bonita, primero Valle Nacional y luego Loma Bonita. Y desde entonces asentaron sus reales en esa área. Entonces, bueno, es el área de la cuenca del Papaloapa, ¿no? Entonces, ahí han estado operando el cártel Jalisco Nueva Generación, pero ahora hubo esta detención. Lo que he notado, o lo que noté ahora en este informe que dio el capitán Iván, es que ha habido bastantes detenciones con gente con arma de fuego. Empieza, ya lo había yo comentado, empieza a haber mucha situación de gente que ya carga armas de fuego, armas de fuego, ¿sí? O sea, pistolas, rifles para los asaltos, ¿sí? Entonces, aunque ya hicieron un programa muy interesante de intercambio de armas de fuego por economía, yo creo que no basta. Considero que tiene que haber otra situación que se piense en la cual hay que empezar a rastrearle más los equipos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, si es que los tienen, ¿sí? Deberían tener, digo, yo sé que los tienen, ¿sí? Yo sé que conocen en dónde están los grupos delincuenciales, quién los liderea, pero pues ¿por qué no actúan? ¿sí? Hay que actuar. Es lo que su servidor dice. Y bueno, sigue pendiente por allí, señor secretario. Y discúlpenme que se lo diga en un video, pero no he tenido la oportunidad de que cuando alzo la mano me den la voz, ¿sí? Discúlpenme que se lo diga en este video, señor secretario. Pero sigue habiendo ahí un pendiente y que se lo he comentado como en tres o cuatro conferencias anteriores en la cual sigue pendiente cuestiones muy importantes, como es, ¿qué pasa? Yo sé que esto corresponde a la fiscalía, ¿sí? Pero también es parte del grupo de inteligencia y de las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la situación del asesinato del presidente municipal, Michauítes? ¿Cómo está la cuestión del supuesto o del grupo armado que amenazó a la líder del Sindicato Libertad, Guadalupe Díaz Pantoja, ¿sí? ¿Qué sigue pasando? Porque sigue habiendo ejecuciones, ¿sí? Y con asuntos de jóvenes y de gente que han encontrado que han sido torturados, ¿sí? Han sido torturados antes y después con el clásico balazo para que les quede claro de que es una ejecución, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Y finalmente, ¿sí? La madrugada de este 18 de julio, ¿sí? En Elvado, en la parte de Jutla, ¿sí? Un comando armado ejecutó a tres personas. Allí estaba Lorenzo, allí estaba Guadalupe, allí estaba... Este... Bueno, se fueron. Ya se nos adelantaron, ya se nos adelantaron, ¿sí? Entonces, ¿qué hay de estas investigaciones? ¿Cómo van? Es lo que le iba yo a preguntar, pero bueno, no tuve la oportunidad de que se me diera la palabra. Este... ¿Qué acciones? Claro, no todo se puede decir, pero por lo menos que la ciudadanía sepa qué pasó, ¿no? O qué... Qué idea tienen, quién fue o cómo. Siempre hay una autoría material y siempre hay una autoría intelectual. Ahora, esto no viene de un cobro de factura, por decirle así, porque horas antes, horas antes de esta ejecución, en las cuales los acribillaron y luego les prendieron fuego a la camioneta, ¿sí? Tres horas antes aproximadamente, en Puerto Escondido, había existido otra ejecución. Entonces, si esto no fue un cobro de factura, ¿sí? Esa es la situación, señor secretario. Ojalá que haya la oportunidad de que usted le brinde a la ciudadanía. Y bueno, por ahí va un mensajito al fiscal general del estado, que son los que tienen la responsabilidad de la investigación. ¿Qué pasan con estas acciones que verdaderamente son interesantes que la ciudadanía se entere de qué está pasando? Y que, pues, sí están trabajando, ¿eh? Porque, pues, sí hay detenciones, pero es lo que le llamamos nosotros coloquialmente. Es lo normal. La delincuencia siempre va a existir, pero antes eran cadeneros, antes eran, pues, bueno, los carteristas. Pero ahora son asaltantes con armas de fuego, ¿eh? Pero ahí están estos datos. Por favor, escuchemos al secretario de Seguridad Pública. Distinguida prensa. Muy buenos días. Bien, vamos a informar lo que son acciones y logros en materia de seguridad de Oaxaca del 9 al 16 de julio. Bueno, tenemos los operativos de control migratorio, fortalecimiento institucional, coordinado, el base interna, lo que es de la estatal, interestatal, impacto intermunicipal, Oaxaca Segura, Guelaguetza 2024, plan estatal de auxilio a la población, transporte seguro, y agregamos lo que es el operativo de Guelaguetza. Bien, tenemos 745 acciones estratégicas, de las cuales 451 recorridos de seguridad y vigilancia, 294 operativos, y tuvimos 240 en Valles Centrales, 148 en El Istmo, 118 en La Mixteca, 97 en La Costa, 63 en El Papalopan, 61 en Sierra Sur, 15 en Cañada y 3 en Sierra Norte. La que sigue. Tuvimos la detención de 129 personas detenidas por faltas administrativas, por Foro Común y Foro Federal, 251 vehículos, de los cuales 19 contaban con reporte de robo, 11 armas de fuego, 11 cargadores, 320 municiones, 589 dosis de drogas, entre cristal, marihuana, heroína, cocaína, 25 gramos de cocaína crack, y se aseguraron lo que son 15 personas remitidas al Instituto Nacional de Migración, 10 placas balísticas y 5 chalecos balísticos. La que sigue. Tuvimos en la área de Guajua, Pandelión, la Policía Estatal llevó a cabo el aseguramiento y detención de Pedro N., que conducía un vehículo marca Volkswagen, modelo Vento, al consultor a su lado, se lo dejó que contaba con reporte de robo. En Guajua, Pandelión, de la misma manera, la Policía Estatal localizó, abandonada en la queza municipal Santa María Xochitlalpilco, un vehículo marca Nissan, del Servicio de Taxi, Cito 5 de Mayo, cual contaba con reporte de robo. En Oaxaca de Juárez, la Policía Estatal llevó a cabo el aseguramiento y detención de AQN, y al iniciar una inspección, se le localizaron tres dosis de marihuana. Esto bajo el operativo de Oaxaca Seguro. Salina Cruz, Oaxaca, la Policía Estatal llevó a cabo el aseguramiento y detención de Miguel N. Y Jesús N., y al iniciar una inspección, se le localizó un arma de fuego corta calibre 9 milímetros, 15 cartuchos, un cargador. En Santiago Laoyaga, la Policía Estatal llevó a cabo el aseguramiento y detención de Antonio N., y al iniciar una inspección, se le localizaron una manga corta calibre 38, especial, dos cartuchos. Oaxaca de Juárez, la Policía Estatal llevó a cabo el aseguramiento y detención de Gustavo N., John N., de Nacional de Colombiana, quienes refirieron a ser cobradores de este gota a gota. Hace mismo no acreditaron su estancia ilegal en el país, por tal motivo fueron por su disposición del Instituto Nacional de Migración. En Cuilapán de Guerrero, la Policía Estatal llevó a cabo el aseguramiento y detención de Willan N., y Edgar N., de Nacional de Colombiana y Venezolana, quienes refirieron a ser cobradores, quienes, de la misma manera, no acreditaron su estancia ilegal en el país, y por tal motivo fueron por su disposición del Instituto Nacional de Migración. En San Antonio de La Cal, la Policía Estatal llevó a cabo el aseguramiento y detención de David N., y Ariam N., ya que conducían un vehículo marca Chevrolet, y el consultor a sus dos arrojaba que contaba con reporte de robo. En Oaxaca de Juárez, la Policía Estatal llevó a cabo el aseguramiento y detención de Víctor N., Adrián N., Miguel N., quienes, al tratar de evadir una inspección, arrojaron un arma de fuego corta calibre 9 milímetros. En Ejutla de Crespo, la Policía Estatal llevó a cabo el aseguramiento y detención de Emilio N., que realizaron la inspección, se localizaron un arma de fuego corta calibre 38 especial, 5 cartuchos. San Juan Bautista Tustepec, en coordinación con la Secretaría de Marina, Algencia Estatal de Investigación y Policía Municipal, al implementar el operativo Fortalecimiento Institucional al interior del Sindicato Cervecero, continuaron los siguientes resultados. En este seguimiento, se logra la detención de dos personas que integraban el cártel, parte de las células del cártel de Jalisco Nueva Generación. Aquí se le dio un seguimiento muy amplio entre la Seguridad Pública Municipal de Tustepec y por parte de la Policía Estatal allá en Tustepec. Se dio el seguimiento, también Fiscalía nos dio el seguimiento, para poder catear algunos lugares. Estas personas estaban yendo a la fuga, los fuimos a sacar de unos tinacos que se habían escondido y se encontraron ahí algunas armas de fuego. Los aseguramientos, un arma calibre 22, un arma calibre 5.5 milímetros, dos armas calibre 9 milímetros, un arma calibre 38 especial, dos casquillos percutivos, cinco chalecos balísticos, cinco cargadores de arma, diez placas balísticas, 35 dosis de cristal, 249 cartuchos y una cabelta marca CRB color blanca con reporte de robo. Esta célula también se dedicaba a lo que es a brincar del lado de Veracruz, del lado de Oaxaca, Veracruz, Oaxaca. Oaxaca de Juárez, la Policía Estatal llevó a cabo el aseguramiento y detención de Carlos N y realizaron inspecciones y localizaron diversas tarjetas de cobro de préstamos. En Oaxaca de Juárez, la Policía Estatal llevó a cabo el aseguramiento y detención de Luis N, Manuel N, Kevin N, Jan N, originarios de Colombia, mismo que no contaban con el prensa correspondiente para asustarse legal en el país. Por tal motivo, fueron asegurados para hacer por su disposición el Instituto Nacional de Migración. En la vía de Sachila, la Policía Estatal llevó a cabo el aseguramiento y detención de Wilbar N, David N, y al exhalar una inspección, se localizaron siete cigarros, siete bolsas con marihuana. Y en Santa María, Yenagati, la Policía Estatal llevó a cabo el aseguramiento y detención de Ijafet N, y al exhalar una inspección, se localizó un arma de calibre .380, 11 cartuchos, un cargador. Santa María, Jacatepec, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante el Colegio de Escuela de Vigilancia, sobre la carretera local que conduce la Agencia de la Reforma, realizó el aseguramiento de 500 dosis de cristal. Se encontraba patrullando lo que es la Policía Estatal, en unas brechas, ven un objetivo, se dan al seguimiento, van lo que es en motocicletas, tiran lo que es una maleta, y le dan seguimiento, pero por el terreno se recupera esa maleta, y llevaba lo que es 500 dosis de cristal. San Pedro, Mixtepec, la Policía Estatal llevó a cabo el aseguramiento y detención de Basilio N y Carlos N, que transportaban 45 polines de pino, sin el permiso correspondiente. En Santa María, Guasuelo, Titlán, la Policía Estatal llevó a cabo el aseguramiento y detención de Pablo N, y al exhalar una inspección, se localizaron un arma de corta, calibre 9 milímetros, un cargador, 10 cartuchos. San Felipe, Jalapa de Díaz, la Policía Estatal, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación, realizaron la detención de Abelino N por el delito de violación equiparada. Santa María, Coyotepec, la Policía Estatal, lo llevaron abandonado a un vehículo marca Volkswagen, modelo Jetta, con placa del estado de Oaxaca, con un estado de Oaxaca, con un reporte de robo. En la reforma, la Policía Estatal llevó a cabo el aseguramiento y detención de Luz N, ya que había realizado detonaciones con arma de fuego, calibre 9 milímetros, cazándole lesiones a José N, y por razón, por el motivo, se da la detención. Santa Lucía del Camino, la Policía Estatal llevó a cabo el aseguramiento y detención de Francisco N, ya que iba a bordo de una motocicleta marca Itálica, con placa del estado de Oaxaca, al consultar a sus datos, arrojó que contaba con reporte de robo. Tenemos el siguiente seguimiento, que son de la dirección del Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra la Mujer. Este es el reporte del 10 al 16 de julio. Tenemos lo siguiente. En el programa de reeducación para Hombres que Ejercen Violencia de la Pareja, tenemos que fueron 53 hombres beneficiados, con los temas, consecuencias de la violencia en la pareja, el autocuidado y mi salud, el ejercicio de mi paternidad, mis emociones, cómo identificarlas, la expresión corporal de mis emociones y qué gano con parar mi violencia. A través del grupo de reflexión virtual se brindó atención a 10 hombres voluntarios, con el tema La Expresión Corporal de Mis Emociones. Capacitación Sistema Sexogénero, se impartió el tema Sistema Sexogénero, beneficiando a 10 alumnos de la institución Multidiversidad Mundos Sin Fronteras. Capacitación de masculinidades, el Centro de Reeducación sensibilizó a servidores y servidores públicos de la Secretaría de Finanzas, impartiendo el tema masculinidades, beneficiando a 21 personas. En lo que va del año, el Centro de Reeducación ha sensibilizado a 2.813 personas, 950 mujeres y 1.863 hombres. Bien, vamos a leer también el siguiente reporte, también me lo ha pedido la prensa, con respecto a la Policía Cibernética. Reporte de actividades del 6 al 12 de julio. Se han atendido 155 reportes ciudadanos, de los cuales acciones de atención son 199. De los 155 son atendidos relacionados con conductas nocivas y delictivas. Caso de los 199, de prevención e investigación de conductas nocivas y delictivas en medios electrónicos. Bien, se atendió el 52.90% por extorsión, el 32.24% por suplantación de identidad, el 6.45% por fraude informático y el 8.39% por otros incidentes. Derivado de la atención y asesoría proporcionada a víctimas, se evitó la pérdida económica por un monto total de 1.911.000 pesos. 84 reportes atendidos por violencia digital de género, del cual 46% fue personal masculino, 54% personal femenino. Incidentes de violencia digital de género por región, 58 en Valles Centrales, 11 en La Mixteca, 5 en Sierra Sur, 13 en la Cuenca de Papalopan, 13 en El Istmo, 12 en La Costa, 2 poréano de otros estados. Se recuperaron 27 cuentas de usuarios de redes sociales por robo de contraseña, 3 oficios de colaboración de investigación y en seguimiento con la Fiscalía General del Estado. Se reportaron 10 cuentas de redes sociales por suplantación de identidad, robo de contraseñas y violación a las normas comunitarias. 159 incidentes históricos atendidos en esta unidad al Registro Nacional de Incidentes Cibernéticos. Publicación y difusión, 4 alertas y consejos de ciberseguridad a través de las redes sociales de esta unidad y medios de comunicación. Es todo lo que tenemos por el momento, señor secretario. Gracias. 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 Gracias.